Música Hoy es noche, estar soltera Le gusta estar rey, bailar de cerca Intenta que lo bellaquea Quiere que la toque te Tota es tu, esta noche Estás pa' mi, ven, tréjate Encima y mím, dale, hoy Paso por ti Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos un par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos un par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos un par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ale, dale, dale, dale Dale, dale con la música pa' que bailes Si, 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 si Tενas Quiere que le ponga música pa' que bale hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aun así recuerda' que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bale hasta abajo la bebé Quiere que le ponga música pa' que bale hasta abajo la bebé Pedimos un par de botellas, ganas de la cola que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes Quiere que le ponga música pa' que bailes Quiere que le ponga música pa' que bailes